Nos encontramos en la playa cerca de Aonang, esto es en Tailandia en una playa que se llama Riley Beach y es una playa más o menos conocida porque es una playa que se utiliza en estas películas como los Piratas del Caribe, películas de James Bond y es conocida porque tiene estos barcos, barcos largos que hay y hay unas montañas que son muy escarpadas a lo largo, esto es típico de esta zona de Tailandia en playas que son con aguas extremadamente calientes, mucho calor durante todo el día mucha humedad, humedad muy alta, las fotos no son tan buenas porque hay mucha humedad y por tanto es como nublado en la distancia, pero es un lugar muy bonito, mucho turista se ve por aquí y ahora con algunos amigos vamos a ir a hacer kayaking en esta zona de allá, por este risco, al lado del risco entonces está una pequeña muestra de qué es esta zona, nuevamente es la playa de Riley Beach cerca de Aonang, esto es en el sur de Tailandia ¡Gracias!